Con el lujo tomado el pello, salimos a la calle nuevamente La lujo mexilera no se vende, se defiende Vamos compañeros, con el lujo tomado el pello Salimos a la calle nuevamente La lujo mexilera no se vende, se defiende Vamos, se escucha, un lujo de lujo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!